En Asicandados, padres de familia de la Escuela Secundaria 216, ubicada en el Florido, cerraron este jueves las instalaciones. Esto, como una protesta ante la exigencia de las autoridades municipales y educativas para la instalación de más seguridad en el plantel de sus hijos. Ya que la semana pasada, un alumno ingresó un arma de fuego, por lo que aseguraron, tienen miedo de que esté atenta en contra de la vida de sus compañeros. Sí tenemos miedo, miedo de que pase algo más grave. Porque esto no es un juego de que niños traigan estas armas aquí a la escuela. No, tenemos miedo y por eso estamos aquí. Todos los padres que estamos aquí, estamos porque nos preocupan nuestros hijos, por la seguridad de nuestros hijos y necesitamos que nos escuchen. Por eso estamos aquí. También, los padres inconformes explicaron que dentro de la escuela ya se han presentado varias situaciones violentas, donde se tienen identificados a cinco alumnos, entre ellos, el que introdujo el arma. Ya que en días pasados, estos atacaron a un alumno dejándolo herido a la salida de clases. Razón por la que piden al menos la colocación de un módulo de la policía en la entrada de la escuela. Nosotros exigimos a las autoridades competentes seguridad para nuestros hijos, seguridad para la escuela, seguridad para que nosotros estemos completamente seguros que cuando nuestros hijos entren y al cruzar esa puerta, ellos tengan una seguridad y nosotros encontrarlos más tarde. ¿Por qué? Porque al encontrar armas de fuego ya es un nivel muy alto en donde nosotros estamos con una preocupación muy alta. Autoridades competentes, necesitamos apoyo. Por su parte, la subdirectora de la escuela explicó que se han aplicado los protocolos correspondientes, pero que hasta el momento, las autoridades educativas no le han dado seguimiento, ya que el joven no fue detenido ni ha sido canalizado con algún psicólogo. Únicamente, se tuvo el acercamiento con los padres de familia para hablar sobre el tema, pero el joven sigue presentándose a clases de manera regular. La activación de protocolo es 911, autoridad escolar, hablarles, por supuesto, autoridades escolares, inspección, autoridad escolar o seguridad escolar, y en este caso, pues esperar a que el papá esté aquí para que atienda con la primera instancia o segunda instancia. La primera instancia que viene siendo la patrulla, la patrulla normal, en este caso, pues dependiendo de la situación, si es cutin, si es por cigarros electrónicos, o supuestamente una situación de drogas, porque no podemos suponer, nosotros no podemos investigar nada. Autoridades de educación informaron que ya tienen conocimiento del tema, y acudirán a la escuela para reunirse con los docentes y representantes de los padres de familia. Asimismo, llegará un acuerdo para poder reanudar las clases. Mientras tanto, los padres de familia indicaron que si no reciben una respuesta, que garanticen la seguridad de los alumnos, estos no quitarán los candados de las puertas, y buscarán la manera de que las clases se lleven a distancia. Con imágenes de Ernesto Macías, Martín Méndez, Fuerza Informativa Azteca.